...al pueblo, subestiman al compañero Nicolás como un obrero va a ser presidente de Venezuela. No subestiman a todos nosotros porque ellos son cultos y nosotros somos brutos, ¿eh? Porque ellos son extremadamente inteligentes y nosotros, bueno, somos tapaditos, pues. Imagínense si fuésemos inteligentes. En verdad, eso es como un harakiri lo que ellos dicen, pues. O sea, los brutos tienen gobernando 15 años y lo que falta. Y los inteligentes no vayan como ganarle a los brutos. ¿Qué cosa vale?